¿Quieres un visto maridín? ¿Está guardado? Comienza la fiesta Hola a todos, ¿Cómo están? Yo soy Johan Vera y esta semana les tengo unos invitados muy especiales Hola gente, ¿no están? Bueno, me les saludo porque no soy youtuber Bueno, les cuento En este especial de San Valentín Ya que pues, no tengo a nadie en la vida No mentiras, ya que Traje a amigos especiales Son como la pareja sensual Tumblr de toda Argentina Todos aman Y vamos a hacer un reto muy, muy divertido Que se llama el reto del pastelito Y ahora lo queremos hacer como versión San Valentín Claro O sea, con dulce de San Valentín Con dulce de San Valentín Corazoncito, esas cosas Y el reto simplemente consiste en que El dulce que tengas, lo pones en la frente Y de la frente te lo tienes que llevar hasta la boca Y la primera persona que se lo coma, gana Todo así Para, no, 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 todavía no Creo que mi frente no va a pasar No es esto El amigo, ¿podemos empezar el vídeo? No 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Mentira! ¡No! ¿Para qué es que te haga el refreio? Te hago el refreio Bueno Unos huelcancitos, ¿no? Para los que no lo conocen Este es como el dulce más típico O sea, para San Valentín, para dar ¿En serio? Sí, acá lo dan siempre No puedo ¡No! Ay, se me está volviendo Inteligente Y creo que no le estamos soñando ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! Tienes que bajar ¿Puedo irse? Yo pensé que el 15 iba a ser el más fácil ¡Oh! ¡Párenme, espérenme! Te cansa, boludo Me da, me cansa mucho ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mentira! 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 Uy, ese tiene... ...cáramelo adentro ¡Gané! ¡Mmm! 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 Es como el México de este ¡Mmm! 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 No me sale, no me sale ¡Ay! ¡Mmm! ¡Bravo, Juli! ¡Mmm! 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 No se va a lograr, no se va a ganar Ya, no, mira, ahí está, ahí lo tengo Johan, tú puedes, no, 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 no puedes Este es No, porque está tan difícil esta bomba Te odio, ¿cómo haces? 0, 0, 4 Son como unos fetos de cine porque son medio deformes, ¿no? Míralos Qué lindos A ver, un 2 es un 3 Es una brocha con la tela No, no, mentira, no lo puedo creer, basta 5 a 0 5, 5 a 0 ¿Lo puedes enseñar? ¿Lo puedes enseñar? No, 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 no puede ser, no puede ser Te juro que no puede ser No, tú eres, ya perdí la cuenta, 6 a 0 No, ya perdí, o sea, ya... No está así, ¿no? No puedo quedar tan perdedor A ver, Johan, va Mira, vos tenés que buscar que el dulce caiga 45 grados sobre el ángulo de tu ojo Y deslizarlo con una fuerza de 30 newtons Newtons Ya no quiero jugar a... El que logre este es el ganador del juego Ah, qué vivos, qué vivos Qué vivos, qué vivos Probablemente está igual Bueno, espera, vamos a la cuenta de 3, el último, eh A ver, un 2 No, vale, yo no estoy Un 2, 3, va Loco ¿Vamos en interacción? Creo que ustedes ni siquiera dicen loco, ¿no? No No Soy el peor argentino de todos Basta No No, la ayudaste Basta Muy bueno Muy bueno Pará, ahí va el honor No, no, mentira, no puedo ser Ajá No, no Los chicos van a poner un café No, no En la boca cada uno A ver, la boca Podríamos de ese Las, 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 las Cráguaselos, esto es un terrible, vale ¿Y eso? Y aparte Bueno, me pulro todo en la boca por lo menos ¿Y hacer qué? Pónganselo O me... ¿Y tan chilo? Dale, dale A ver A ver A ver A la lengua Che, ya veo que es rico y yo iba a elegir mal el reto No Bien ¡Mueran! ¡Mueran! jajajajajajaja a la suerte oh yo que me deís las sonrisas porque gané que maldito espero nada, me despieren mucho esperen con en la próxima semana feliz llama Valentín manito arriba, suscribite, ponen me gusta comentanos Dejanos que los ahorros en la cuenta de abajo que aparece acá abajo que van a poder quitar como que ya se lo veo oh, que elegiría en los dedos